El año 2020 El año 2020 Que a Dios hemos ofendido Como en los tiempos de Noé No tengas miedo mi hermano Tú tienes la solución Para Dios no hay imposible Él tiene la salvación Para Dios no hay imposible Levanta las manos y vamos a cantar Con Cristo y María la pandemia acabará Levanta las manos y vamos a cantar Con Cristo y María la pandemia acabará Levanta las manos y vamos a cantar Con Cristo y María la pandemia acabará Levanta las manos y vamos a cantar Con Cristo y María la pandemia acabará En la carta de Santiago Cinco o quince encontrarás En la oración tienes el arma Para combatir el mal Yo no pierdo la esperanza Hoy se viene lo mejor La tempestad ha pasado Viva Cristo mi doctor Con Cristo y María la pandemia acabará Con Cristo y María la pandemia acabará Con Cristo y María la pandemia acabará Levanta las manos y vamos a cantar Con Cristo y María la pandemia acabará Levanta las manos y vamos a cantar Con Cristo y María la pandemia acabará Levanta las manos y vamos a cantar Con Cristo y María la pandemia acabará Levanta las manos y vamos a cantar Con Cristo y María la pandemia acabará Levanta las manos y vamos a cantar Con Cristo y María en la bandera de Cámaras